Bien, lo que tenéis que hacer es el toque de dedo a la pared, este juego se llama, y vamos a ver tres opciones diferentes de este juego, que yo le puse el juego de, sigue la bola a la pared, y por eso lo que tenéis que hacer es golpear el barrio con toque de dedo, intentando que vaya bien para que vuestro compañero lo pueda coger, o sea, alto, alto, y el otro tiene que estar preparado para que el toque de dedo. Bien, vosotros realimentáis la fila después de realizar el lanzamiento por el lado izquierdo, vosotros la realimentáis por el lado izquierdo, vosotros por el derecho y vosotros por el derecho, ¿de acuerdo? Intentando hacer el máximo número uno. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y no queréis mirando! ¡Vamos! ¡Golpeado! ¡Eh! ¡Porque está aquí, dos gols! ¡Dos gols! ¡Que no te quedes mirando! ¡Es que voy a ir hacia atrás! ¡Que no te quedes mirando! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡Soque de dedo, rápido! ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sos hermanos de la comida! ¡Dale! 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 ¡Eh, paramos! Eh, mirad, os voy a decir una cosa, eh, no lo había... ¡Maraveta! ¡Maraveta oí! ...no tan mal como los otros grupos. No sé por qué parece que este grupo son de los que no tuvieron que pagarle a los profesores de Bolívar para aprobar, porque los otros no sé cómo aprobaron. Porque es que no es normal lo mal que lo han hecho, lo habéis hecho medio bien. Vale, esta es una opción en la que lo que os digo a mostrar era solamente desplazamiento y golpeo. Pero tenemos otra opción que ahora ya imprimos el salto. Es similar a esta, pero a un lado y otro de tablero. Entonces, estos dos filas van a aquel tablero de aquí y vosotros dos al otro tablero de arriba. La realimentación de los grupos es hacia el exterior. La realimentación de los inspectores es hacia el perfil interno. ¡ soutencio, ante... ¡Vamos, ante... ...se sirven! ¡Vamos, ante... ...síl Atlantraba ... A un lado y otro de la oreja, a un lado y otro de la oreja, pero ahora nos vemos en salto. ¿Estamos en salto? Y ahora en salto, en salto, en salto, en salto, en salto. Sí, podéis cogerla, podéis cogerla, podéis cogerla, podéis cogerla, pero también cogerla. ¡A un lado y otro de la oreja, a un lado y otro de la oreja, a un lado y otro de la oreja. ¡A un lado y otro de la oreja, a un lado y otro de la oreja, a un lado y otro de la oreja. ¡A un lado y otro de la oreja, a un lado y住 snaps iTunes. ¡A un lado y otro de la oreja, a un lado y otro de la oreja. ¡ mild ¡Gracias! ¡Uno! ¡Abre! ¡Hagamos! A mi tengo la idea de que yo lo tengo que ir con los calcados porque es difícil y es muy importante y esto lo podemos hacer muy ínteres ¿De acuerdo? Ahora, vamos a poner una fila en la que el primero debajo está aquí con el balón y la otra detrás Cuatro filas Venga, una en esa esquina, otro aquí uno aquí otro aquí y otra en la esquina de la luce ¿Vale? Ahora, vamos a poner ¡Atención! Solo se puede golpear con todo el regreso El balón solo debe estar hacia arriba o hacia adelante Ningún jugador puede estar delante de la pelota y vosotros os vais para la izquierda para la derecha para la derecha para realizar la unidad y cuando uno golpea cuando uno golpea golpea y no se queda así mirando a ver a la detrás si la golpea o no sino que rápidamente se va ¿De acuerdo? venga Objetivo objetivo progresar hacia adelante objetivo meta llegar al final de la línea de fondo de baloncesto para todos vosotros llegar hasta la pared A vosotros solo a la línea de fondo de baloncesto ¿No? ¿Vale? si se cae la pelota le dais como otra parte del cuerpo que no tenéis que darle nada más que a la derecha pero si no podéis paráis y volvéis tenéis que volver atrás no se puede echar la pelota hacia atrás no se puede haber un jugador levantado y no se puede traer pero aquí vamos vamos ¿E крепeste? ¡Unido de repente ¡Unido de repente! ¡Vámonos! ¡Dukematote Unido de repente! Vamos ¡Pりました! ¡Vamos de repente! They were one ¡Por here! ¡Por here! El primo de repente Ele notable ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Que se salga delante, los deportos. ¡Vamos! 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 No puede haber nadie delante. Es fuera del juego, por eso he jugado. ¡Vamos! 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 El golgo hacia arriba y arriba del avance, el pico a veces, el pico a veces, el pico a veces. El que golpea, para! El que golpea, se pede para atrás, rapidísimo, le paga! Altísimo, una lápiz, la patrulla. Tocando a dos, ya. ¡Pu! ¡Correre! ¡Vamos! ¡Correre! ¡No ha caído! 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 ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Eso adelante, adelante! ¡Seguimos! ¡Adelante, adelante! ¡Ha fallado la retroalimentación! El sitio de rotación de retroalimentación ¡Venga vamos! ¡No me ha dejado irme! ¡No hay emoción de ahí chicas! ¡Venga vamos! Venga, 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 venga. Bueno, Mario, bueno. Bien, Ale, vamos, Ale. Dani, arriba, bueno. Eso. Bueno, bueno. ¡Aquí, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Aquí! ¡Aquí, vamos! ¡No me da nada! ¡Esto viene al centro! ¡Venga, ayer, ayer! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La salía! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Lluís va bien! ¡Bien! Venga, venga, vamos. Venga, vamos. Venga, venga, venga. ¡No perdón! ¡Gorre! Venga, venga, venga. ¡Gracias! 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 ¡H tropical! ¡Vamos! ¡Dejámanos hasta primero! ¡Dejámenos hasta hasta luego! por lo que hay material que puede haber por ahí, dejando aquí.